El del quehacer correcto, Riaño, correcto. Así es, doctor, la nobleza, la pureza. Bien, Magadán, bien. Estoy orgulloso porque ya te estás volviendo un poquito más técnico. ¿Cómo viste, Miguelito? Bueno, pues ahí está el triunfo. Ganó bien. Y no le ganó a cualquiera. Le ganó ni más dinero que a la campeona universal que es esta mujer, Abapola. Un triunfo que vuelve a colocar a Lady Apache en los cuernos de la luna. La excampeona nacional y excampeona mundial. Se ve el corajna ahí en el rostro de Abapola en una rivalidad en la que sale avance Sandra González Calderón. Oye, qué matota, ¿eh? Cómo, qué matota. Obviamente no es alopésica, ¿eh? Matota, ese es un pelo lleno de ursuela. Con dichos extraños. Cómo no, Magadán, ve nada más. Un cabello alimentado. El talento, la clase. El rubio natural. Claro, la primerísima figura de la lucha libre profesional. Cómo es Lady Apache. Hoy se ha impuesto la calidad, la estética, la técnica, la concentración. El arte, doctor. Hay que ser clara. ¿Qué? ¿Están contentos, doctor? Maravillosos. Habrá que ir a festejar esto. Claro. Pero lo que no es que... Vámonos a Garibaldi, yo invito. ¡Vámonos a Garibaldi! ¡Hijiste suerte esta noche! ¡Algastro a la ciclo! ¡La ganan he hecho! ¡No, Magadán, por Dios! Bueno, aquí está el momento en que viene el verdugo a cobrar la apuesta. En México se estila así. Qué coraje de amapola, ¿eh? Sí, un coraje, pero una gallardía. Sí. La verdad, perdió con la cara al sol y eso hay que valorarlo. Una mujer dedicada en cuerpo y alma a este deporte del pancrasio. Una mujer que vive intensamente cada momento luchístico, cada triunfo, cada derrota. Y eso la va haciendo cada vez más grande y cada vez mejor, Miguel Inález. ¿De qué hablas, Magadán? De la amapola, doctor. ¡Es amapola! ¡No tiene clase! ¡No tiene clase! ¡No tiene clase! Pero finalmente perdió y la agafaron. Sí. Es lo que estamos diciendo. ¿Cuántas cabelleras no lleva Alfonso Peñalosa, eh? Más de 180 cabelleras. ¡Ese me tiene enojado! Ese sin bien se saco se lo dio nuestro queridísimo Silvestre Mercado. Y ven nada más cómo lo echó a perder. Pues lo único que hizo fue tropicalizarlo, doctor. Pero con una rosa ahí de un mantel de Garibaldi. No, doctor, viene salvajemente masculino vestido hoy Peñalosa. ¡Qué belleza! ¿Qué toma ahí se parece a Leonorindo Ochoa? ¿Quién es esa, doctor? Una de las grandes humoristas, una gran actriz. Y ahí tiene los zapatos. ¡Zapatos blancos, eh! ¡De baila, mi rey! ¡No, de un son! Se los prestó el señor Gaitán. ¡De un son, Jarocho! ¡Estoy de acuerdo contigo! ¡De manera amable, amigos! ¡Aquí tiene la Poncho Peñalosa! ¡Oye, qué noche el día de hoy! ¡Qué noche, Miguel! ¡Sí, doctor! ¡No da gusto por estas dos mujeres! Bueno, es una lástima que haya perdido a Bafona. Es una... ¡Una canalla, Miguel! ¡Pues sí, pero es grande! ¡Es una canalla grande! Es su estilo, esta mujer cayó de cara a las lámparas. ¡Grande, grande, Leidy! ¡Talentosa! Así es, efectivamente, sí. Leidy es una figura que, bueno, pues, se consolida. Adquiere un sitio preponderante en el pancrasio femenil, Leidy Apache, un gran triunfo ante la campeona universal y en un escenario de lujo como es la Arena México. Fíjate que con ese peinado se parece un personaje de una serie que está saliendo en televisión que se llama Capadocia, doctor. ¡Ay, mi querido Maga, mi querido Maga! ¡Qué bueno que le vas a los rudos! ¡Sí! ¡Ve nada más la forma! El año pasado cuando perdió la diosa rubia de la lucha, la diosa rubia de la lucha verdaderamente se burló a la amapola, le cargó calor. ¡Sí, doctor! Y ve nada más con qué clase Leidy Apache el día de hoy. Pero esto no va a terminar, aquí este pique de estas mujeres va a continuar, ¿eh? Ojalá la retire de la lucha. Pero con qué clase recibió el castigo amapola, doctor, hay que asignarlo. ¡No le queda de otra! ¿Cómo que no le queda de otra? Le caen los de seguridad y la pelan porque la pelan, ¿cómo no? Eso sí, pero fíjate, ella no se resistió. Se mostró como una profesional de la lucha libre. ¡No la quieren! ¡Sí, doctor! No quieren remendar y surcir el calcetín. Y además le regaló una mata de ese cabello sano, pulcro, brillante. Ojalá... Ojalá ese anuncio de shampoo, doctor. Ojalá lo industrializara a través de Sky para hacer sacate. ¡Cómo sacate! Aquí está la bella amapola. Con ese peinado, la bella amapola. Y cómo ha tardado Peñalosa en cortar esa cabellera, ¿eh? Sí, es que parece fibra del dos para lavar trastes. No, no para nada, doctor. ¿Cómo no? Es cabello sedoso finito. Sí, seguro. No, sí está dura. Se ve dura, se ve dura. No, no. Parece lija de esas palafiñas. Vamos a ver ustedes de cabellos brillantes. Sí, es cierto. Si en ningún momento han usado los de moda. Grisitos de oro. Ya, 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 ya. Bueno, pues se le dio la primera aplausos, ¿eh? Como Moicano, ¿eh? Como Moicano. El nuevo elio en su labor. Reconocen a esta mujer amapola, la campeona universal. Sale con un triunfo grande, Sandra González Calderón. Lady Apache. Que seguramente le deben dedicar, le deben dedicar el triunfo a todas sus hijas. A todas sus hijas. Y hoy reconocemos que el Consejo Mundial de Lucha Libre presenta a la mejor luchadora de México. Así lo ve, Miguel. Bueno, pues ahí estaba el mortal. Vaya lance de amapola. Aquí lo tenemos entre segunda y tercera. Mortal hacia el frente sobre Lady Apache. Y volaba precisamente Lady. Ahí estaba, jugándose la vida en ese lance. Las dos mujeres se emplearon a fondo. Vean ustedes qué clase de patadas. Trataba de conectar, pero nada. Sandra muy a tiempo. Se la lleva en deseducadora. Después estaba ejecutando esta campana invertida. Ahí está. Una bellísima llave de rendición inmediata. La campana invertida. Ahí va a conectar esas patadas. Se echa hacia atrás Lady Apache. Sorprende en deseducadora. Primero, la especie de cangrejo. Agarra los brazos de su rival en esos tirantes. Para quedar en esta campana a la inversa. Una campana invertida. Bellísima. La llave aplicada por Lady Apache. Con esto, el triunfo sobre esta mujer. Que ella misma empieza a cortarse el cabello. Molesta con un coraje. Con un odio. Hacia su rival. Finalmente acepta la derrota. Y como toda una profesional. Se entrega ahí para que el señor Alfonso Peñalosa haga su labor. Pero existe ahí la amenaza. El dedo amenazante. El dedo inquisidor sobre Lady Apache. Flamígero. Devastador. De eso Miguelito sabe bastante. No me digas. Maneja ese tema también. Sí, doctor. No me digas. Cuanto más el técnico conoce. Bien, amables amigos. Vámonos rápidamente. La afición opina. Adelante, Leo Riello. Gracias, doctor Alfonso Morales. Noche de pronósticos. Noche de gala. ¿Quién crees que gane ahorita, mi hermano? Yo soy de nuestro país. Porque se lo merece. El Consejo Mundial de Lucha Libre, entonces. Sí. Y tú tienes un saludo muy especial. Así es, para mi hermano místico. Lo que le pasó fue por su profesionalismo. Por la entrega que siempre tiene. Aquí lo esperamos. Siempre seremos fieles a él. Así es. Saludos al Príncipe de Plata, Lloro Místico. Mientras tanto, continuamos con la magna función. Cien piedad. Desde Pachuca. El choque de dos empresas. de fama mundial Consejo Mundial